Ya estamos de vuelta a las 8.45 en este día domingo, tenemos mucho que discutir. Vamos a arrancar rápidamente comentando aquí los panelistas qué piensa cada uno sobre la ley. A ver, ¿qué piensa? Yo creo que en todas las preguntas que se le han planteado al... Manifestamos nuestra opinión. Sí, de sobra, ¿verdad? Solo Pedro fue un poco parco, debo decir, en el segmento anterior para plantearle sus preguntas a nuestro entrevistado, Nicolás Virsi. Yo arranco diciendo que, en términos generales, a mí me parece esencial que se regule la actividad de las tarjetas de crédito. Me parece que los emisores habían abusado enormemente, que era razonable que los diputados buscaran regularlo. Pero tengo mis dudas serias y no son de orden ideológico respecto a si imponerle una tasa límite y un endeudamiento límite tiene sentido o no tiene sentido para los usuarios. Y si no va a afectar más una industria o una actividad que termina siendo de gran utilidad para muchos guatemaltecos, como medio de pago, por un lado, y por el otro lado, como acceso a un crédito que resulta muy útil para muchas personas para sobrevivir. Yo, como Juan Luis dijo, he manifestado mi opinión. Creo que si lo que los diputados querían era legislar y corregir ese rumbo en el que todos estamos de acuerdo, estaba equivocado, no hay información clara, no son transparentes, si se necesitaba proveerle al consumidor y usuario de estas tarjetas de toda esa información, porque prácticamente eran nulas, se tenía que preguntar. Creo que los legisladores si querían proteger al guatemalteco no lo han hecho de la manera correcta. Una ley de bancarrota le protege mucho más porque acaba con estas prácticas abusivas de cobros, pero al mismo tiempo una ley de derechos al consumidor. Tú estás diciendo que una persona pueda declararse en bancarrota, por ejemplo, cuando ya llegó a tal nivel de endeudamiento con la tarjeta de crédito, que se declare en bancarrota y que, por tanto, el emisor de la tarjeta tenga que admitir que esta persona tiene que entrar en un plan de pagos. Eso también puede afectarle enormemente al emisor. Pero funciona en otros lados y no le ha afectado tanto de tal manera que haga quebrar su negocio. En cambio, facilita una educación financiera, facilita el pago y, sobre todo, pone un límite a cualquier proveedor que quiera incurrir en prácticas abusivas de cobro. En cambio, acá, al establecer ese precio tope, ese interés tope, lo que va a provocar ciertamente es limitar el acceso al crédito de muchas personas. Y el crédito debe ser sano, se debe proveer libremente en un mercado que crece y que quiere crecer. Me parece interesante tu propuesta, pero me parece que no está adecuada a la realidad. Aquí la gente no entiende lo que es, no todos los usuarios de los dos millones de plásticos que hay, que es un pago mínimo, que es una fecha de corte. No conocen la tasa de interés que les aplican. Pero cuando estás diciendo eso, ¿no estás aplicando una visión muy arrogante frente al ciudadano? No, estoy diciendo lo que los mismos emisores reconocen. Hay muy poca cultura de crédito. Pero entonces es muy irresponsable la persona que asume un crédito sin entenderlo. No, debería declararse en bancarrota. La gente, perdóname, pero ni siquiera sabe qué tasa de interés le aplican. Mucho menos va a entender que tiene una posibilidad de ir ante un juez y declararse en bancarrota para evitar que sigan aumentando su deuda. Si no se les pone el tope con la cultura de crédito que existe, los abusos siguen. Yo sí estoy de acuerdo en que se les ponga un tope, quizás es el tope equivocado, quizás debió ser el triple en vez del doble. No lo sé. Pero de que debía ponerse un límite, debía ponerse. Conocemos demasiados casos de gente que ha pasado 5, 10 años pagando una deuda de consumo, que fue creciendo de tal tamaño que se hizo en algo impagable y quedaron afectados el crédito de por vida. No pueden comprar nada, nada que sea con un crédito. Si aceptamos que la gente no entiende, si aceptamos que la gente no se preocupe, que tenemos una cultura de gente torpe, perdón por la expresión, pero es eso, a partir de ahí podemos legislar lo que nos dé la gana. Que tengan un hijo, que se casen a los 25, que compren papas en vez de frijol, porque la filosofía es exactamente la misma. El mundo, hasta 1900, ha evolucionado con analfabetas, lleno de analfabetas. Es decir, la gente, y este es un principio que el gobernante no quiere aceptar porque le viene bien. La gente en absoluto es tonta. La gente sabe lo que quiere. Lo que pasa es que la gente, mucha gente es irresponsable. Entonces, tú sabes que si cobras mil, te puedes gastar 900, por poner un ejemplo. Porque el otro 100 es para pagar no sé qué. Tú sabes, eso lo sabe cualquiera. Vamos, es que se cae por su peso. Lo que yo sí estoy de acuerdo, que son dos cosas distintas, se han mezclado, es decir, el trabajo del Estado, lo decía Juan Luis, es regular el marco jurídico de los negocios entre dos personas. Por ejemplo, toda tarjeta de crédito que se contrate entre dos personas tiene que tener un contrato firmado. No puede ser verbal. ¿Por qué? ¿Y proveer información? Eso es. El contrato tiene que ser legible. Legible es legible. Y si quieres poner 12 puntos, ponlo. Legible, hasta con un ejemplo, si tú quieres, con el porcentaje claro y hay que explicarlo. Y el individuo tiene que afirmar, me lo explicaron. Bueno, mira, todos los programas que tú bajas en el iPhone, todos, tienen una CEP de las condiciones. Claro, ¿cuántas veces los que estamos aquí hemos leído esas condiciones? Ninguna. ¿Me equivoco? Ninguna. Le damos a CEP rápido. ¿Leemos o le damos a CEP? Bueno, es nuestra responsabilidad. Pero si la persona que dice quiere que se lo envíen a su correo para que lo lea después. Pues no, me da igual. Y otros que no. Es decir, eso está bien. Hay gente que tiene los puntos de creerlo o no leerlo. Es decir, la regulación de la garantía jurídica yo no tengo nada que decir. En el momento que tú, como legislador, pasas la garantía jurídica sobre la base de que tú crees que tiene que ser el doble, que tú crees que el crédito tiene que ser dos veces lo que gana, o que tú crees que la gente es boba y no sabe, o se convierte en un abuso o lo utilizas en tu propio menudo. Yo creo que esa es la línea que el legislador ha pasado. Y va a tener un costo que ya lo ha dicho aquí. Ahora, yo lo que veo es que los emisores de tarjetas de crédito han permitido, y también la entidad reguladora de la actividad financiera, ha permitido tal nivel de abusos que se llegó a este reclamo prácticamente. Por supuesto, pero se confundió una cosa. Le llaman populista, pero honestamente los representantes populares sí estaban respondiendo a una petición de mucha gente de que se regulara esa actividad. ¿Por qué permitimos que se llegara hasta ese punto? Ahora, creo que la ley va a ser, si no vetada por el presidente Maldonado Aguirre... Ah, pero ya hay recursos preparándose. Si no va a ser vetada, va a ser recurrida de tal manera que la van a hacer... Pues ojalá que no quiten todo, porque hay muchas cosas que no hay... Pero la gente que más ha protestado contra esta ley, hay que decirlo también, son los que no pagan. No, no. Es que, vamos a ver, yo nunca he tenido un problema con una tarjeta de crédito. A mí jamás me han llamado a las 12 de la noche. Nunca me han cobrado 60%. Es que cuando tú no pagas, estoy de acuerdo que porque no pagues no te van a cortar un blazo. En eso estamos de acuerdo. Pero cuando tú no pagas, tú incumples tu compromiso contractual. Y evidentemente el otro, si no hay una regulación clara, ejerce una acción de presión sobre ti que te llama a las 2 de la noche. Es que eso es injusto. Disculpame. O llama a las personas que conoces. Claro, pero eso se da si, solo si, tú has dejado primeramente de cumplir con tu compromiso. De acuerdo en eso con Pedro. Estoy de acuerdo, pero yo creo que... Obviamente, hay que pagar un límite al marco legal. Nada de eso justifica los cobros ocultos y los apuros. Estamos de acuerdo. Eso es cierto. Hay gente profesional que terminó la universidad, por lo menos dos personas, y que no usan tarjeta de crédito porque tuvieron tan mala experiencia y nunca llegaron a entender por qué se les subió tanto la deuda. Y es gente profesional. ¿Es su culpa? Sí, porque debieron informarse antes de usarla. Pero existe. Y hay mucha gente azul. Yo creo que lo que es positivo, y en eso estamos de acuerdo todos, es que la información sea clara. Porque hoy por hoy no es clara. Pero eso es más bien un marco. Marco franco. Pero marco en otra ley. Derecho de consumidor. Que de hecho ya está escrito. Todo consumidor tiene derecho a tener la información completa. ¿Sabes qué te hacen las gasolineras? Yo ya me he quejado con dos. Y como me tiré mucho de la lengua, hasta digo quiénes son. ¿Lo puedes decir? No lo digo. Va. Hay dos gasolineras... Porque es que lo digo, no tengo pelo de la lengua. Al que me escriba se lo voy a decir. Hay dos gasolineras que pasan las 7 de la tarde y ya rompen o eliminan el servicio completo. Ah, yo sé de cuál hablas. Pero si llegas en la noche te cobran el servicio completo. Son dos. Pero llegas y dices... Oiga, señorita, si yo me acabo de poner mi gasolina, ¿por qué me está cobrando el servicio completo si ahí dice que el auto...? Ah, fíjese que se ha puesto usted en la bomba del servicio completo. Entonces hágame el servicio completo o avíseme. Eso sí debería ser penado porque es una ruptura contractual. Pero nuevamente te lo digo. Dos gasolineras hay. Es materia de una ley de derechos del consumidor. Y de hecho, Guatemala tiene una ley de derechos del consumidor que regula como primer precepto. Por si me está viendo, me dijo, le voy a devolver el dinero, todavía tengo su correo. Todavía no me lo ha devuelto, así que hoy lo voy a escribir en Twitter. También voy a decir yo una queja que planteé y tiene que ver con información veraz, completa y transparente sobre el producto que tú compras. Entonces, llegaba yo a comprar un café y siempre me ofrecían, mediano o grande. Así es. En mi vida me he tomado un café mediano. Yo decía, ya no hay pequeño. Sí, claro que lo hay. Pero luego me di cuenta que lo habían desaparecido del menú y lo habían desaparecido de la propuesta. Leí la ley de derechos del consumidor, planteé mi queja y en efecto estaban incurriendo en una violación. ¿De acuerdo? Hay materia acá que corresponde a los derechos del consumidor, pero también existe una enorme necesidad de regular la bancarrota. Y los países que han regulado la bancarrota, no todos empezaron de 10 con que la gente lo supiera. Se educó en el camino. Señores, vamos rápidamente a... Hay que educar en la escala. Permítanme dos conclusiones. La primera tiene que ver con que los emisores de tarjeta también, por mucho que surjan una gran cantidad de personas que están a favor suyo y por mucho que los recursos muy probablemente puedan inhabilitar parte de la ley, han recibido claro y duro el mensaje de que muchas personas están insatisfechas con el tipo de servicio que prestan y con los abusos que cometen. Uno. Y dos. Me parece a mí que el Congreso de la República logró esta semana con esas dos iniciativas, por lo menos congraciarse parcialmente con la población. Y mencionemos el otro tema y discutámoslo rápidamente. ¿Qué piensan ustedes de que el Congreso de la República haya decidido elevar a 18 años la edad legal para contraer matrimonio en el país? Mira, a mí, yo en la universidad cuando doy clase siempre pongo estos ejemplos que me parecen anacrónicos o anastúpidos. Uno, para conducir 16 años, en Estados Unidos en particular, para ir a la guerra y manejar un fusil, un cañón, un misil, 18. Para beber alcohol, no alcohol, para tomarte una cerveza, 21. Eso es estúpido. Eso es anacrónico. Yo creo que si tú estás dando una mayoría de edad por algo y para algo, es decir, la mayoría de edad es el ejercicio de la responsabilidad propia por sobre la de tus tutores. Pongas el límite donde lo pongas, que podemos discutir mil, ese debe ser el límite. ¿Qué razón hay para que yo no pueda manejar hasta los 16, beber hasta los 16 y me puedo casar con 14? Es absurdo. Entonces, ¿vos estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que tiene que haber una única edad para asumir tu responsabilidad. Y en este caso, como han equiparado... Creo que 14 no es la buena. Pero como han equiparado la mayoría de edad con la edad para casarte, estarás de acuerdo. También puedo decir la 16, que es la de manejar. Pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que hay que equiparar una mayoría de edad. Eso estoy de acuerdo. Claudia, a ver, razonable que se haya subido. Porque la clave con la que yo lo leo es completamente distinta. No es general. Se ha subido y especialmente se ha equiparado en el tema de mujeres. Se ha regulado y se han permitido matrimonios con niñas de 14 años, de 12 años. Y lo que esta ley está haciendo es justamente protegiendo a la mujer. Alguien escribía el viernes... Me llamó mucho la atención esto. Dijo, la ley, por mucho que tenga acuerdos o desacuerdos, está enviando un mensaje a todas esas niñas para que sepan... Después de los 18 años, me puedo casar. Y que esa ya era una narrativa oficial que ojalá que se introduzca en la mente de muchos hogares. Se hace especialmente por las mujeres. No se hace a un nivel general. Paola, ¿de acuerdo en el desacuerdo? Salud pública, creo que es una medida adecuada. Porque puede contrarrestar la cantidad de embarazos infantiles justificados con uniones que avalaban los propios padres. Muchas de ellas productos de violaciones o de arreglos económicos para que las niñas fueran objetos sexuales de hombres generalmente mucho mayores que ellas. Es un asunto de salud reproductiva, es un asunto de salud pública, es un asunto de evitar abusos a menores. Porque con la excusa de que es socialmente aceptable que la niña aquí en Guatemala se una o se case rápido, se han cometido demasiados abusos en contra de mujeres y de niñas. Yo creo que es una medida sana. Y sobre todo si ha casado a niñas. De 13 a 14 años para que los padres consintieran el matrimonio. Dejadme desfeminizar un poco el tema. Creo que también tiene una repercusión masculina muy importante. Primero por la limitación que pone al hombre abusivo. Porque le prolonga cuatro años la posibilidad de que si abusa se vaya a prisión. Pero la segunda también por niños que se han visto victimizados al tener que casarse con niñas producto de violación de adultos. Es decir, no digo que no esté sustancialmente... Lo que estás diciendo es que el hombre también puede ser víctima. No, y lo ha sido. Niños que han sido... Un tercero que había violado a una niña y obligaban a un niño que pareciera que era un asunto de adolescentes. Es decir, no es digamos que el 90% si tú te quieres poner en porcentaje es sobre la mujer o sobre la niña. En eso estoy de acuerdo. Pero hay una lectura masculina de limitación y de salvaguardar a muchos niños que creo que también merece la pena ponerla como análisis sin que tenga porcentualmente una gran importancia. Sí, pero que no se olvide también que nuestro Código Civil hacía la separación y dejaba que la edad del hombre fuera mayor. O sea, la niña no podía casarse a partir de los 14, pero el hombre a partir de los 16. Había una diferencia allí y creo que se ha equilibrado la balanza. Muy bien, vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco, domingo a las 8.45. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!